Noticia de último momento antes de despedirnos de nuestro noticiero 9 mediodía federal y en exclusiva información de todo nuestro grupo link www.diario21.tv A un día del cierre de listas habría acuerdo entre el gobernador Capitanich y Gustavo Martínez Finalmente después de una intensa semana de idas y vueltas, anuncios de frentes y negociaciones Los tres líderes del peronismo provincial acordarían ir juntos en las próximas elecciones paso del mes de septiembre Bueno, allí estaba entonces la confirmación, esto es noticia exclusiva de último momento, por supuesto del grupo link de diario21.tv De la producción de Canal 9 y por supuesto también de Radio Nordeste Toda la información en www.diario21.tv Enseguida vamos a volver justamente a nuestro touchscreen porque tenemos que volver con la información de diario21.tv Allí está, vamos a completar Exacto, porque hay detalles en esta nota Exactamente, hay detalles y vamos a completar la información La noticia como bien lo decíamos fue confirmada la producción periodística de diario21 Y por esto se sacrificarían algunos nombres que ya estaban en la lista aparentemente Entre este acuerdo que hubo entre el ex gobernador Domingo Pepo y el actual gobernador Jorge Capitanich Mientras que por el lado del gustavismo ya se habla de Hugo Acevedo, Marco Que es el ex presidente del Instituto de Vivienda de la provincia de Chaco Actual ministro de gobierno del municipio de la ciudad de Resistencia Claro, como candidato diputado provincial iría aparentemente Hugo Acevedo Bueno, además trascendió el nombre del actual ministro de salud pública de la provincia Paola Benítez, quien encabezaría la lista del oficialismo en el Chaco Secundada por la ingeniera Mali Serrano, perteneciente al espacio político del ex gobernador de la provincia Oscar Domingo Pepo Y el ex ministro de Hacienda Cristiano Campo, quien sería el candidato consensuado por Domingo Pepo y Gustavo Martínez Exactamente, en cuanto a los precandidatos a diputados nacionales Se apostaría en este caso a la juventud llevando la delantera en este momento y hasta este momento Mariela Quirós, que es la actual presidente del Instituto de Cultura de la provincia Y Rodrigo Ocampo, quien ocupa hoy el cargo de secretario de municipios Exactamente, el lanzamiento está confirmado en la obra del segundo acueducto del interior A partir de mañana, sábado, a partir de las 11 horas de este sábado 24 de julio Allí se hará el lanzamiento de la lista oficial para estas PASO 2021 En el día de mañana, allí a orillas de nuestro majestuoso río Paraná Que hoy está viviendo una crisis hídrica realmente tremenda Así que allí van a estar, por supuesto, los precandidatos, mejor dicho De la lista oficialista a partir de las 11 de la mañana de este día sábado Presentando los candidatos y los nombres Más información, por supuesto, de esta noticia exclusiva de nuestro medio En www.diario21.tv Y seguramente, Marco, esta noche en Noticiero 9 Central Va a haber más privicias y más sorpresas respecto a las candidaturas Exactamente, la danza de nombres que ya comienza a bailar un poco más fuerte ¡Gracias!